¿Qué es el presidente de Estados Unidos? ¿Qué es el presidente de Estados Unidos? Si usted se pone a revisar el predominio de los que monopolizaban la creación de área bajo su control, los ingleses, los franceses, lo que fue España con el Caribe y con América Latina, terminó replegando ese control y generando autonomías locales y las independencias. Ahora, a la más grande hegemonía imperial que es la de Estados Unidos, porque nadie tuvo tanto tiempo siendo el eje de un mundo unipolar, ni a un monopolio tan grande como era el de la economía, el de la ciencia, el de la comunicación, el de la moneda, y como era la licencia para intervenir en cualquier parte del mundo y que lo hicieron en más de 50 países, ese acto de suprema autoridad que Estados Unidos tenía, yo les digo, estamos ahora revisando esa situación y en un momento de renovación de la hegemonía de Estados Unidos. Ahí está el bloque del bridge, que va a ser una competencia económica, que va a ser una competencia en todas las zonas con Estados Unidos, ahí está el problema en todos los otros sentidos, de que se acabó el monopolio con lo que Estados Unidos había en el mundo, y el último reducto que era el dólar y ya está anunciado que se va a liquidar. Ella ahora está tratando de escoger a un relevo del presidente y hablan de una mujer. Yo quisiera que escogieran a la mujer de Estados Unidos como candidata, porque creo que va a tener una repercusión en el mundo netamente positiva, sobre todo en América Latina, con la victoria de una mujer en México, con el presente de una mujer en Honduras, y aquí en el país ya hay una candidata que es mujer. Y desde ese punto de vista yo creo que va a haber un reforzamiento del reconocimiento del trato igualitario con las mujeres. No tengo entonces duda de que esta crisis de Estados Unidos pueda tener un contenido inmensamente positivo a reducir la autoridad con la que ellos no respetaban leyes, y sobre todo al propiciar una ampliación de los actores políticos donde las mujeres tengan un espacio mayor que el que jamás tuvieron. Yo quisiera de verdad que esa candidata que se anuncia en Estados Unidos fuera escogida como la candidata de los demócratas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!